Cuentan que fue el acucioso Marqués de la Cañada, Don Juan de Tirri y Lassie, en 1826 fue el primero en describir en detalles la naturaleza de la isla, al menos de forma oficial, porque 20 años antes el pirata inglés William Dampierre ya había contado largo y tendido sobre el mismo tema. El caso es que ambos coincidieron en que la isla era un inmenso pinar salpicado de palmas barrigonas. Una afirmación nada gratuita si tenemos en cuenta que entre los muchos nombres con que ha sido bautizada esta insula, el que por más tiempo prevaleció fue el de Isla de Pinos. Siendo las coníferas plantas propias de las altas latitudes, la profusión de pinares en estos predios intrigó por mucho tiempo a botánicos y geógrafos, pero ya con sentido más práctico las autoridades coloniales intentaron fabricar con los esbeltos pinos que crecen por aquí, mástiles para sus navíos. Aunque el escaso grosor de sus troncos apenas hizo posible ese empeño en embarcaciones menores. Pero con eso no se detuvo el afán de lucrar con ese símbolo del patrimonio forestal pinero, y en lo que fuera el primer intento de industrialización en esta isla, se utilizaron para la extracción de alquitrán, trementina y barnices, especialmente cuando a España le era difícil adquirir esos productos en otra parte. Pero ese negocio tampoco progresó por los gravámenes y altos costos del transporte hacia la isla grande. Así las cosas, solo su madera tuvo interés comercial por décadas, mientras desaparecían hectáreas tras hectáreas de pinares, bajo el hacha inclemente ante la urgencia de terrenos destrozados para la cría extensiva de ganado. Aún así, el pino se negó a desaparecer, y sobre los arenosos suelos desquistos siguieron hirviéndose en la geografía de la isla, resistiendo también los incendios y los huracanes. Tanto apego a esta tierra le valió la inmortalización en el escudo pinero, creado hace más de 90 años. Hoy la isla exhibe un 63% de cobertura boscosa, donde los pinares ocupan un sitio privilegiado. Y como dato curioso les cuento, que si bien en la sierra de caballo y la de las casas, el mármol de sus entrañas no permite el crecimiento de los pinares, en cambio la sierra de cañada exhibe orgullosa su verde corona de pinos, que la distingue del resto de las elevaciones isleñas. En tierra pinera se multiplican hoy los pinares para devolver el esplendor a los bosques que sorprendieran en su tiempo a los europeos llegados aquí, un legado que estamos llamados a preservar para que las futuras generaciones puedan admirar también los infinitos pinares que siglos atrás dieron nombre a esta isla. Lineth Gordillo Villama, Isla Visión